El lunes nosotros nos hacíamos una pregunta y decíamos ¿Sirvió la cuarentena estricta? Y te mostrábamos algunos números. Bueno, el número que llegó ayer con 4.250 infectados y 82 muertos en un solo día cayó como un balazo a agua fría. Primero porque el gobierno ya tiene decidido abrir la cuarentena. Es decir, que el viernes o a más tardar el lunes... Pase lo que pase, abren. Sí. Suponemos. Suponemos. Hay que ver qué pasa con el número de hoy. Si es muy superior, mañana viernes, antes del anuncio, se van a volver a juntar Axel Kicillof, Rodríguez Larreta y Alberto Fernández. ¿Por qué digo que cayó como un balazo a agua fría el número de ayer? Porque ya estamos viendo los resultados de la cuarentena estricta. Porque ya pasaron 7 días, porque ya pasaron más de 10 días de la cuarentena estricta. Es decir, estos números son directamente lo que pasó en la semana del 1 al 7. Es lo que pasa. Es lo que pasa, exactamente. Y cayó como un balazo a agua fría por eso que te decía, porque ya está decidido que se va a abrir. No te digo pase lo que pase, pero casi. De hecho, una prueba de eso es que siempre Alberto Fernández se venía reuniendo. Primero con los infectólogos, los escuchaba, y después terminaba de resumir o de afinar el lápiz en la parte política. Ahora fue al revés. Primero la parte política y al final de todos los infectólogos. ¿Por qué? Porque la decisión es la de abrir. Si todo sigue como está, que es prácticamente lo que está descartado y seguro, va a haber una flexibilización y se van a abrir algunas actividades. ¿Cuáles son las actividades que se van a abrir? Esto recolectado de fuentes oficiales de la ciudad y de la provincia. Salidas recreativas con chicos. Ciudad de Buenos Aires, sí, y provincia de Buenos Aires, también. En Ciudad de Buenos Aires, hasta ahora, a esta hora de la mañana, sería todos los días, no a partir de la semana que viene, sino a partir de la otra semana. Y ahora te voy a explicar por qué. En la provincia de Buenos Aires también habría salidas recreativas para los chicos, mucho más acotadas que en la ciudad. Es decir, algunos pocos días de la semana, pocos días de la semana, todavía no se sabe bien cuáles, y en alguna hora muy específica. No va a ser tan abierto como en la ciudad de Buenos Aires. Y un dato que es de último momento, que tiene que ver con la apertura, cómo se iba a hacer. Hasta hace poco pensábamos que el lunes se iban a abrir todas las actividades que nosotros veníamos comentando. Bueno, no va a ser así, va a ser escalonada. El lunes 20 se han abrido algunas actividades, miércoles 22 otras actividades, y el viernes que viene recién otras actividades. Estamos hablando del viernes 27. Otro punto importante, comercios de cercanía. Se van a abrir tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia. El lunes no van a abrir ni comercios de indumentaria, ni comercios de zapatería. Esos van a pasar para el miércoles recién. Por eso les decía esto de va a ser escalonado. No todo el lunes, no todo el miércoles. Comercios de cercanía se abren la mayoría a partir del lunes, indumentaria y calzado a partir del viernes. Un punto importante, tiene que ver con las galerías. Va a ser la primera vez en la ciudad de Buenos Aires que se van a abrir las galerías. No en aquellos lugares donde las galerías están cerca de grandes conglomerados, como por ejemplo 11 o Constitución, sino en zonas donde no hay tanto afluente de gente. En la ciudad sí, en la provincia de Buenos Aires, no las galerías. Esto, insisto, es lo que se está hablando hasta el momento y lo que se va a seguir abriendo en las próximas horas. Otra placa también importante, tiene que ver con las mudanzas. Esto fue un reclamo de muchísima gente, de muchísimas personas. ¿Por qué? Porque hasta el primero de julio se podían las mudanzas. Con esta cuarentena estricta se cerraron todos, se cerró todo y no se podía hacer más mudanzas. A partir del lunes que viene se van a poder hacer la ciudad de Buenos Aires y no en la provincia de Buenos Aires. Y atención con esto, porque hay algunos puntos en la provincia justamente de Buenos Aires, en el GBA, en el conurbano bonaerense, donde los intendentes van a poder presentar su propuesta. Uno de esos puntos es la mudanza. Es decir, un intendente, el intendente de Quilmes, por ejemplo, la intendenta de Quilmes, por ejemplo, va a presentar una propuesta al gobernador y le va a decir, yo creo que en mi municipio sí se pueden hacer mudanzas, sí se puede hacer actividad física, por ejemplo. Bueno, entonces el gobernador lo va a analizar y en algunos municipios se va a poder hacer estas actividades. ¿Gimnasios? No, olvídense de los gimnasios. Es una de las actividades, no te digo prohibidas por las próximas semanas, pero es una de las más reticentes. Por más de que ya se presentó un protocolo, por más de que la Cámara Argentina de Gimnasio ya tiene toda una serie de medidas sanitarias para poder reabrir en la ciudad, en esta etapa no, en la provincia de Buenos Aires, en esta etapa tampoco. Insisto con un punto. Va a ser fundamental, muy importante, el número de contagiados y de fallecidos que se va a escuchar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque si bien está la decisión tomada de abrir, el hecho de que hoy a la noche haya un récord de casos, como pasó anoche, o de que haya un récord de muertos, puede llegar a ser de que mañana haya una reunión de urgencia entre el gobernador Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, previo al anuncio que está pautado para el mediodía de mañana.